Yo soy feliz, porque tengo a mi madre, y a mi padre. Y para todas las madrencillas, Iguanoco, Huancayo, Tingo María, Oxapampa, San Ramón y todo el Perú, es tu grupo amigo, felicidad. Ese es mi viejita, ese es mi viejito, yo los quiero mucho, mi bien es para ellos. Ya estoy grandecito, mi trabajo buscaré, y a mis padres ayudaré. Ese es mi viejita, ese es mi viejita. Yo los quiero mucho, mi bien es para ellos. Ya estoy grandecito, mi trabajo buscaré, y a mis padres ayudaré. Ya estoy grandecito, mi trabajo buscaré, y a mis padres ayudaré. Ya estoy grandecito, yo los quiero mucho. Te pido, yo los quiero mucho, te pido, yo los quiero mucho, te pido, yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho, te pido, yo los quiero mucho, te pido, yo los quiero mucho. Te pido, yo los quiero, que nunca me falte, que nunca me falte, que nunca me falte, que nunca me falte. Ya estoy grandecito, yo los quiero mucho, te pido, que nunca me falte, que nunca me falte, que nunca me falte. Yo los quiero mucho, te pido, que nunca me falte, que nunca me falte. Yo los quiero mucho, te pido, que nunca me falte, que nunca me falte, que nunca me falte. No, 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 no.